El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó balance operativo de las acciones realizadas durante este puente festivo, en donde se informó sobre la captura de 35 personas por delitos como homicidio y hurto, la incautación de nueve armas de fuego y 2.136 dosis de estupefacientes. El Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y las diferentes especialidades del servicio lograron durante el fin de semana un total de 35 capturas por diferentes delitos como homicidio, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales. Asimismo, la incautación de nueve armas de fuego. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió adelantar durante el fin de semana y atender 418 motivos de policía que ingresaron a la línea de emergencia 1, 2, 3. 70 riñas también fueron atendidas en diferentes zonas de Barranca Bermeca y capturado un hombre por agredir físicamente a su pareja sentimental y una persona más por golpear a su mamá. De los cuales 263 corresponden a casos reales de policía, de los cuales 70 corresponden a atención de riñas en zonas urbanas y 62 por alteración a la tranquilidad. Asimismo, el día sábado, hacia las 2 de la tarde, fue capturado en el barrio Santa Isabel, en Barranca Bermeca, un sujeto de 30 años, que fue sorprendido en flagrancia por una patrulla del cuadrante, momentos en que agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. De igual forma, durante el fin de semana, 80 fueron los comparendos a personas por hacer caso omiso a las medidas aplicadas para prevenir la propagación del COVID-19 en la ciudad.